Hola, ¿qué tal amigos? De Vuelvo a la Vida y así es, Mariana, bueno, ya apoyando la cuenta regresiva para el Teletón, así que es muy importante igual la gente de acá de Jalapa, tanto como las que nos ven allá en Veracruz y las que nos están viendo en diferentes ciudades, hacer lo que es nuestro donativo para el Teletón. Y oigan, el día de hoy, bueno, en este frío amanecer aquí en Jalapa, porque hace bastante frío y en lo particular en el lugar en donde estamos, porque estamos rodeados de bosque, específicamente del Bosque de Niebla y es que les quería comentar que el día de hoy me encuentro desde un lugar muy hermoso que es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que se encuentra pues a unos 7 minutos más o menos del centro de Jalapa. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente nota donde hablamos de este magnífico lugar? Y también, bueno, el gerente nos explica de qué se trata y de qué podemos encontrar en este bellísimo Jardín Botánico. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Claro que sí, adelante con todo. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero se ubica al suroeste de la ciudad de Jalapa y allí se encuentran tanto el jardín como el santuario. Este lugar debe su nombre al célebre historiador veracruzano del siglo XVIII. Es un maravilloso mosaico viviente que representa diversos rostros, olores y colores al paso de las estaciones del año. El Jardín Botánico es una institución que ya cumplió 45 años de trayectoria y está dedicada al resguardo de colecciones científicas de plantas vivas que tienen fines de educación, de conservación y para, sobre todo, generar conocimiento. Es un excelente lugar para estar en contacto con la naturaleza y de fácil acceso. Bueno, estamos ubicados en el número 351 de la carretera antigua Coatepec y pueden agendar una visita guiada a grupos de 10 personas mínimo al 2288-4218-27. El Jardín Botánico está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y así mismo podemos realizar diferentes actividades como Pues es pasar un buen día en el campo aprendiendo sobre plantas o simplemente disfrutando de un entorno tranquilo, escuchando las aves, recibiendo la luz del sol o el friecito, la neblina, conocer un poco cómo es el bosque que rodea la ciudad. Que se animen a visitarnos, estamos muy cerquita de Jalapa para conocer un entorno que no van a encontrar en ninguna otra área verde, en ningún otro parque de la ciudad ni del estado. La experiencia que van a recibir aquí va a ser única y lo van a disfrutar muchísimo. Anímense, visítenos. Sin duda, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es una excelente opción para pasar un fin de semana lejos de la ciudad y salir de nuestra rutina. Con imágenes de Esteban Pérez para Vuelva a la Vida, Samantha Martínez. Y bueno, ¿qué les parece este magnífico lugar? Que es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Yo les recomiendo que se vengan más como cuando ya haya bajado un poquito más el sol porque en la mañana, como lo decía en la nota, bueno, está rodeado de bosque de niebla, entonces se siente muchísimo más frío. Pero este, bueno, este jardín es ideal también como para aprender de las plantas. También hay un mariposario, hay un mariposario hermoso para aprender de estos animalitos que se alimentan precisamente de nuestras plantas o de las plantitas. Vamos a encontrar, bueno, muchísimos de estos animalitos como son las mariposas y también, bueno, aprender de las plantas, aprender de los cuidados de los que a los mejor nos gusta tener plantitas en las casas, cómo cuidarlas, la forma correcta de hacerlo, cuántas veces ponerlas al sol. Es una forma en la que aquí también te van a enseñar a cuidar tu medio ambiente y tu entorno también. Aparte de que, como ya lo mencionabas, pues bueno, puedes pasar un rato agradable porque incluso este lugar es muy idóneo como para hacer un picnic o algo así. Está permitido, está permitido traer, bueno, tus alimentos, hacer un picnic aquí en el área verde. Lo que no está permitido es traer, bueno, a los perritos, así que únicamente podemos lo que es comer dentro de este lugar, hacer un picnic, pasar un rato agradable, aprender acerca de la naturaleza y también pasar al mariposario. ¿Qué les parece? Muy fabuloso y además llevar nuestra basura, la recogemos y la tiramos donde esté el bote indicado también, porque si no así, mira, para dejarlo más bonito. La verdad que son actividades que podemos hacer en familia en estos días. Sí, por algo es la ciudad de las flores. Yo tengo una pregunta ya prácticamente para terminar este enlace con Samanta. Más o menos, ¿en qué tiempo está pronosticada la nevada en Jalapa, Samanta? ¿Te me congelas? Pues hay, por ejemplo, el día de ayer, el día de ayer amanecimos un poco cálidos, como que hay días en los que amanecemos un poquito más frío y hay otros en los que amanecemos un poquito más cálidos, hoy la mañana amaneció más fría y está tardando un poco más en salir el sol. Normalmente ya cuando sale el sol yo me pongo en el solecito un ratito como garrobo para agarrar calor y ya después me vengo a la sombra, pero en la sombra sí se siente bastante frío. Ahorita, bueno, diciembre que son los meses fuertes para que entre aún más frío aquí en Jalapa, pero se dice que los fríos buenos van a venir entre enero y febrero. Entonces, también esta es una opción para las personas que les gusta lo que es el deporte, que son de mis mismos gustos del deporte extremo, de las escaladas y de todo lo que tiene que ver con escalar montañas y la aventura. Bueno, por enero, febrero pueden darse una vuelta ya sea al pico de Orizaba o al cofre de perote porque de seguro va a estar nevando. No te imagino yo ahí, este, glerenice. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues uno se abriga y se pone, es que estaba pensando precisamente que el invierno inicia el 21 de diciembre, estamos a días, todavía seguimos en otoño y los fríos más fuertes son normalmente en enero, en enero en esas fechas. Samantha, cuídate mucho, abrígate y disfruta este jardín porque de verdad que lo que podemos ver se ve espectacular y no me quiero imaginar estando ahí. Te mandamos un beso, Samantha, cuídate. Un besito. Bonito día, nos vemos en la tarde. Bonito día, un abrazo a todos y bueno, los espero ahora sí que para enero para que sientan el frío, bueno, acá en Jalapa estamos a unas escasas dos horas, una hora cincuenta minutos, entonces para que aprovechen, vengan, se toman un café y también pues los invito a que hagamos alguna actividad, ¿no? Y ya la pasamos aquí en el programa. ¡Suscríbete al canal!